Infimius Second Son Infimius Second Son Bueno, no sé si es abuela ahora, no sé si es abuela o... Bueno, de la tribu, ¿no? A varios de la tribu les inyectó hormigón dentro de los huesos y tal y están en peligro, están como que van a morir. Vale. Entonces tenemos que conseguir el poder de hormigón para salvarles. No hay otra. Vale. Vamos allá. Tenemos que pasar a este punto de control, que sería parda ahora. Vamos. Son lentos, ¿eh? Ahí, ahí. Me toca a mí. Vale. Hay que poner el dedo ahí. Está muy bien, tío. Está muy guay. El panel de la Play 4 se usa... Está guay, ¿eh? O sea, el panel táctil. ¿Bioterrorista? Al mejor de tres. Venga, vamos. Ahí. Hay que... Hay que matarles a estos. Tenemos muy pocos poderes todavía. O sea, estamos justo al principio del juego. Así que... Vale. Someter. Vamos a coger karma bueno. Ya sabéis que voy a utilizar el bueno. Me he pasado los dos tanto en bueno como en malo, pero voy a utilizar el bueno. Vale. Chaval, os estáis flipando, chaval. A mí lo que me jode es que todos estos son conductores. O sea, si os fijáis, tienen poderes. Pero... Solo me atacan a mí. Venga. Ahí te quedas. Vale. Ahí tenemos un civil que podemos salvar. Claro que sí, hombre. Venga. Tranquilo, hombre. ¡Ey! Espera, aquí tenemos civiles. Vale, vamos a curarles. Ahí tenemos uno que escapa. Le dejamos ahí que escape y ya está. Vamos a seguir por aquí. A ver qué tenemos por aquí. ¡Wow! ¡Ey! Tranquilo, hombre. No te surfures. Vale, vamos para allá. Lo que es liberar puestos y tal no voy a hacer. Yo... ¡Ey! ¡Ostras mía, la gente, chaval! No, no voy a liberar ni puestos ni nada. Ya he hecho lo que tenía que hacer yo en mi cuenta. En mi otra cuenta. Ya los saqué platino y tal. Con lo que ahora vamos a ir a las misiones principales directamente. Ahí. No me digas. No me digas. Venga, vamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Ataca, ataca! Ahí. Venga, uno menos. Voy a coger esto. Ahí. Ya que están aquí, bueno, los cojo. Si veo alguno, los cojo. Tenemos que librarnos de todos, ¿no? Son todos conductores, ¿eh? Vamos a abrir esto también. Vamos. Eso es. Sospechosos rescatados. Joder, es que no tiene... Apenas tiene poder esto aquí. Hay que mejorar mucho los poderes. Venga, vamos. Ahí. Ah, sí, que tenemos que hacer eso. El relé este. ¡Uy, que no tengo poderes! Vamos, vamos. Ven aquí. Venga, venga. ¡No! Chaval. ¿De qué vas tú, eh? Vamos. Me cago en la leche. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me matan? Los capullos me matan. Vamos a coger humo de aquí. Vamos a aprovechar para coger humo. Eso es, que no teníamos humo. Ahí estamos. Hemos tragado bien, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Pero salta! Venga. Joder. Joder. Ahora, a tomar por saco. Vamos a someter a este. ¡Eh! Ahí, sometemos. Y destrozamos a este tío. Ok. Venga, venga, ya. Ya está, ¿no? Ahí tenemos a otro para someter. Venga. Ah, no, para someter, no. Para curar a un civil. Ok. Y destrozamos esto. Venga, uno. Pero bueno. ¿No paran de venir o qué? ¿Dónde está el tío? Ahí. Ya está. Eh, esto también tenemos que quitar. Quitamos esto. ¿Dónde está? Que lo vea yo. Vale, ya está abierto esto. Perfecto. Vamos a sacarlo. R2. Eh, no. Me cago en... ¡Oh, qué pesados son! Ven aquí. Venga, uno sometido. Ah, eras tú, ¿eh, capullo? Madre mía. Si están sometidos ya, o sea, si se escapan, es que ahí poca gente ya han perdido. Venga, vamos a darle caña ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, con seis ya basta. Ok. Escapaos, hombre, escapaos. Sí, tiene pinta, sí. Me cago en la leche. Definitivamente prefiero a los pequeños. Madre mía. Quieto, quieto, quieto. Vale, vamos a coger esto. Vale. Aquí tenemos otro para coger. Ahí. Son todos... Pa' poderes, tío. Después ya... Ya veremos cómo... Hey, tranquilo, hombre. Joder. Toma, chaval. Ah, toma por saco. Me cago en... Ven pa' aquí. Oh, oh, oh. Que tenemos aquí un... No, 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 no. No. Madre mía. Que nos mata el capullo. Vale, tenemos uno para someter aquí. Vale. Otro para someter. Ok. Toma, chaval. Oye, ¿cuándo te mueres o qué? Ahí, ahí, ahí. Ya está. Buah, chaval. Ahí te quedas. Sí, señor. No, no. Vais para adentro, hombre, no. Vale, tenemos aquí una cura. Muy bien. Ahí tenemos el... La mejora esta. Ahí. Oh, otro. Vale, que no me había dado cuenta. Vale. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ah, sí. Que queremos absorber lo del hormigón. No. ¿Qué? ¿Ha funcionado? No tengo tiempo para comprobarlo. Vienen hombres del DUP por todas partes. Entonces sal de ahí invitando. Sí. Buen conocimiento. Oye. Oye. Vale. Y ahí disponiendo de misiones secundarias, tal, tal, tal. No quiero misiones secundarias. Yo quiero las principales. Misión completa. Bienvenido, tal, tal, tal. Vale. Mejoras disponibles. Vamos a ir sin mejorar todavía. Vamos a seguir un poquito más. Y vamos a abrir el mapa. Espera, con el pause. Eso es. Con el pause. Abrimos el mapa. Y miramos dónde tenemos... Todavía no hay misión principal. No. Todavía no. Vale. Pues lo que podemos hacer es ir... Ir haciendo misiones mientras tanto. Vale. Hay que ir a por relés de núcleo. Ahí, mira. Ahí tenemos un relé de núcleo. El hermano quiere que luche contra el mayor ultra-mega bioterrorista con menos poderes. Yo no he dicho eso. Vamos, vamos. No tiene sentido posponer. Muy bien. Venga, vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Tenemos que acabar con todos antes. Hay que hacer esto, eh. O sea, esto supongo que casi es obligatorio hacerlo. No me acuerdo muy bien, pero... Supongo que sea casi obligatorio hacerlo. No, el mejor hermano se hubiera encerrado en un armario en Salmon Bay durante el resto de la vida. Bueno, no estoy seguro que si un armario puede contener a un conductor, pero agradezco al que quieras encerrar. Vale. El tío está todo... ¡Hostias! Madre mía, chaval, que me destrozan. Vale, tu poder de curación es rápido, vale. ¡Oh, oh, oh, oh! Toma, toma. Y toma, chaval. Vale, todavía ando escaso de poderes todavía, eh. ¡Oh, oh, 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 oh! Tranquilo, hombre. Toma. Vale, dos y tres. Ok. Joder. ¿En serio? ¿Me cago en? Venga, vamos. Venga, uno menos. Faltan unos cuantos. Vale, está el relay ahí. Vale, perfecto. A ver si podemos librarnos de los que nos faltan. Madre mía. Están petando todo, eh. Bajo de energía. ¡Qué asco! Joder. Venga, hombre, venga. Venga, ahí estamos. Muy bien. ¡Oh! Qué cabrones, es que se van de un sitio para otro. Venga, ahí estamos. Uno menos. Venga, vamos. Necesito un poco de humo. A ver si encuentro por aquí humo. ¿Hay humo por aquí? ¿Hay humo por aquí? No hay... No hay nada de humo, ¿en serio? Venga ya, tío. No hay nada de humo, tío. Joder. A ver, ¿dónde está el tío? Que es más pesado que... ¿Dónde estás, coño? Pesado. Joder, no tengo humo, tío. No tengo humo. ¡Qué asco! ¡Toma! Vale, otro menos. Vale, tenemos uno ahí arriba que vamos a matar ahora mismo. Necesito humo. Venga. Dos. Ya. Vale. Ok. Otro más aquí. Vale. Pero venga, necesito humo, tío. O sea, humo de algún sitio. Me da igual de dónde. Joder, ¿en serio, tío? Que no hay humo en ningún sitio. Venga, ya no me lo creo, tío. Bueno. Pero bueno, vamos a ir al relé directamente. No, no. No nos va a dar tiempo. A ver. ¿Están todos por ahí? A ver, a ver. ¡Sí! Nos ha dado tiempo. ¡Qué buena, chaval! Nos ha dado tiempo. Muy bien. A toda por saco. Vale. Una cosa menos. Vale. Bando model destruido. Ah, vale. Estos son secundarias. Vale. Es verdad. No. Estaba confundiéndome. Vale. Vamos a ir a por los relés que tenemos que ir. Y ya está. Vale. Vamos a ir directamente a las misiones principales que ya me he empezado a parar ya. A ver. Un poco de humo, un poco de humo. Ok. Aquí tenemos uno. Mejor te guardas eso, por el momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está. Ah, arriba. Vale. Perfecto. ¿Tenemos alguna ventilación por aquí? Sí, ahí está. Aquí está la ventilación. Eso es. Y subimos directamente para arriba. Ah, toma por saco. No creo que el DUP te deje las llaves, así que tendrás que abrirlos por la puerta. Muy bien. Sí, señor. Venga. Ahí. Muy bien. Ya está. Y recogemos esto. Muy bien. Mejorados. Este ataque es muy bueno, tío. Toma, chaval. Vale. Muy bien. Pues vamos a por el siguiente punto. Y a ver si encontramos de mientras humo. Porque, vamos, es que si no, no podemos hacer nada. A mí el que más me gusta porque es el más... No sé cómo decirlo. Menos letal. Vamos a llamarlo así. Es el de neón. Te mueves rápido por todos sitios. Aunque el del humo es que mola mucho, tío. Mola mucho. Vale. Ahí tenemos una camioneta del DUP. Hay que tener cuidado de no moverse cerca de ellos. Aquí tenemos humo. A ver. Arriba será, sí. Claro. A que una persona sola es más rápida, ligera y psiquilógicamente. Claro. Vale, ahí está. Aquí tenemos humo. Ah, sí, tenemos el humo ya completo. Vale. Venga, vamos, vámonos. Uhu. No, abajo, abajo. Ahí. Ok. Tiene que estar por... Ah, aquí abajo. Sí, es verdad. Venga. Eh, no, no, no. No. Ahí. Venga, vamos. Perfecto. Cojonudo. Venga, rópete tú. Eso es. Aquí son... Uy, no. Los misiles son aquí, eh. Vale. Aquí vamos a probar los misiles. Vas cogiendo lo básico aquí. Lo que... Es que si no te quedas muy vendido, tío. O sea, estás muy vendido. Ahí el tío se está flipando, chaval. Ah, toma por saco. Vale, y vamos a por el otro. Uop. Vamos. Vamos bastante bien, eh. Si no fuera que me ha atascado ahí tontamente con... Con la tontería esa. Vale. Vamos con la tontería. No es tontería, pero son cosas secundarias ya. Vale. Aunque ya hemos limpiado un poco el distrito. Ah, este es el ataque final, ¿no? Con esto de los poderes, igual estoy a uno solo de poder asaltar su castillo. Vale. ¿Por qué no echas el freno, figura? Que acabas de destruir un puente de acero y hormigón. ¿Recuerdas? Así que crees que... No crees que hacen esto en todas las ciudades a las que los llaman. Vale. Perfecto. Toma, chaval. Me cago la hecha. ¡Uh! Madre mía, chaval. Es que te sientes Dios. Ahí, ahí. Otro menos. Igual en el aeropuerto y la estación de tres. No. A ver, vamos a tragar esto. Traga, hombre. Ahí, ya está. Muy bien. Vamos bastante bien, ¿eh? Todavía falta juego, pero... Pero bueno. Para ser el segundo capítulo ya... Vamos bastante bien. Oh, ya. Vale, L1 para... Ok. El humo de segunda mano es... El humo de segunda mano, dice. Qué capullo, chaval. Vale, ahí tenemos cositas para coger. De la policía de Seattle. Pero no actuaremos hasta que vea que tienes la cabeza en su sitio. Vale. Vamos a coger todo esto para mejorar cosas. Vale. Nos dan puntos positivos. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Muy bien. De mientras voy a buscar, a ver... Cuántas misiones son para situarme un poquito. Ah, bueno. Ya está. Ya no... No voy a buscar. Pensaba que era cinemática. Ya que he visto... No me jodas. ¿Por qué me han sacado de ahí? Me han sacado de donde estaba cogiendo cositas, tío. ¿En serio? Vale. Pues a ver, Space Needle. Vamos a ver, Space Needle. Vamos a entrar por aquí. Voy a coger este que me ha picado. Ahí está. Me cago en... Ven para aquí. Ahí. Joder. Pesado. Ok. Es que todo esto para mejorar después viene bastante bien. Perfecto. Ah, y estamos cerca. Aquí estamos. Vale. Tenemos que escalar eso. Es verdad. El combate de arriba es bastante bueno. A ver cómo podemos pasar esto. Este... Ahí estamos. Vale. Vamos a empezar ya aquí la misión. Prueba a empezar misión. Estoy aquí y tenías razón. El Space Needle está adornado con un montón de mierda eléctrica. Lo que parece un mal trabajo de fachada de aluminio. Vas a tener que subir a lo alto del Space Needle. Eso es. Eso es. Vamos bastante bien. Vamos bastante bien. Oye, Reg. Es solo un caso hipotético, pero... ¿Qué explicación tendría que pudiera absorber los poderes de algunos conductores? Como, por ejemplo, Hank y no de otras personas. Como, por ejemplo, los soldados del D.U.P. Madre mía. Ya lo has intentado. No empieces con lo de te lo dije, Reg. Quiero... Este tío es la leche. Es muy grande este tío. Wow, 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 wow. Pensaba que me iba a dar, chaval. Vale. Saltamos. Joder. No. No, no te caigas. No, 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 no. No te... No, me cago en tu madre. Me cago en tu madre. No, 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 no. Me cago en la leche. Madre mía. Uy. Esos giros de cámara, tío, no me gustan nada. Porque es que luego pasa lo que pasa. Por cierto, Betty me ha dado recuerdos para ti. ¿Qué? ¿Cuándo has hablado con ella? Eh, antes. El teléfono. ¿Y me lo dices ahora? Esto, claro. Qué grande, tío. Vale, vamos bien, ahora sí. Ahora sí. No problema. Tío, esto es aún más feo por dentro. Quiero mandarlo todo a la mierda. Vale, hay que subirse aquí, ¿no? Hola, soy Betty. ¿Dónde estás? Ah, hola, Betty. Estoy en el... Muy bien, aquí a una altura considerable. Muy bien. Lo intentaré después. Tráeme una puesta. Vale, si la tienda de regalos está abierta. Adiós, Betty. Adiós, querido. Ay, nos llama ahí justo de arriba. Vale. No es un buen momento para caer. No. Yo creo que tú no me caerías. Vale. Vale. Tenemos ahí varios guardias. Tenemos varias armas para romper allá. Perfecto. Hay un montón de armas, tío. Ven aquí, hombre. Ven aquí, hombre. Que os voy a destrozar. Madre mía, chaval. Hay tontos y después estáis vosotros, tío. Vale. Sometemos. Y le damos a este caña. Joder, chaval. Es que son muy tonticos, tío. Venga. Os dejo, hombre. Os dejo. Y ya estamos en la parte de arriba. Al Space Needle. Ah, aquí es donde ganas el esto. El poder este. El grande. Venga, venga. Vamos. Tenemos que matarles. Venga, venga. Vamos. Ahí. Tenemos que recuperar vida. Ahí. Bien, 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 bien. Venga, ostras. Mátale. Toma. Sí, señor, chaval. Vale. Vale, para disparar un misil. ¿Pero un misil a dónde tenemos que disparar a ello? Toma, chaval. Venga. Tranquilo, hombre. No te escapes. ¿Qué sabes? Uy, ey, ey. ¿Se dan cabrones? Ven para aquí. Se arma, mon. Cabo y la leche. Con sus granadas dichosas. Eh, eh. ¿Qué tenemos aquí a uno? Vale. Toma. Cajas de munición destruida. Uy. El humo. Rico humo. Venga, vamos. Uy. Ya, que me he escapado, chaval. Pero no se puede romper esto. Destruye. Ey. Ven aquí. Ven aquí, cagado. Ahí. Destruye el ancla que... Sí, eso estaba intentando, tío. Esto es, ¿no? No creo que esto pueda contar. Nunca está de más tener poderes nuevos. Yo... Se dan los misiles, ¿no? No lo sé. Me ha dejado un poco... Hay que romper esto, eh. ¿Qué coño hay que hacer aquí? ¿O hay un poder por aquí nuevo? Espera un momento. Y no me he dado cuenta yo por aquí. ¿Absorber humo? ¿Hay algún poder nuevo por aquí? No me suena, eh. Ah, joder. Que está ahí. Vale. Coño. Que no lo había visto. Vale. Y rompes con esto. Vale, vale, vale. Joder, podría haber hecho antes. Está guay esta, eh. Esta me encanta, tío. Este ataque me encanta. Va a marcar época ahí. Vale. Se hacía... Indicador de karma del bien. Logra una... No. ¡Oh! Ah, vale. No jodas. A ver, un momento. ¿Hay más gente por aquí? Vale, tenemos otro aquí. Vale, y aquí otro. Vale. Y ahora... Muy bien. Me encanta. Me encanta. Buah, chaval. Me encantan los poderes, tío. Lo ha destrozado enterito. Vamos a buscar algunos constructores primarios para pillar más poderes. ¡Los calles son nuestras! Tranquilidad. Solo unas cuantas. Del vecindario próximo, el DUP, aún controla el 98% restante. Pero se han quedado sin el Space Leader, tío. Has destruido su centro de comunicaciones, ¿no? Puede que sean sordos, pero... No, tontos no son... Bueno, un poco sí. Un poco sí. Bueno, ya sabes lo que dicen. Para llegar lejos, solo hace falta un gran eslogan. Ah, sí que eliges ahora el eslogan. ¿Y eso quién lo dice? La gente, eh. De China. La gente de China, dice. Qué cabrón. Vamos a elegir ahora el eslogan. Eh... Está muy guapo el de la calavera. Vea. Vamos a elegir el de la calavera. Yo en mi partida anterior tenía la de la mano. Oye, Rey. ¿Puedes verlo desde aquí abajo? Ja. ¿Bromeas? La gente puede verlo desde Portland. Era por ver si los DUP saben que estoy aquí. ¿Quién demonios es? No es uno de los tres que escaparon. No. Vale, perfecto. Ahí. Eh... Mejoras disponibles, tal. Ok. Pues vamos a ir a donde nos llamen ahora. ¿Qué? Eh, 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 eh. Estoy sin tocar, eh. Estoy sin tocar el stick, eh. No hay discusiones sobre los bioterroristas subidos. ¿Tú qué dices? ¿Me busco aún relaciones públicas? ¿De qué demonios hablas? La gente empieza a llamarme hombre pancón. Hombre pancón. Es un hombre, la madre. Quizá este no sea el mejor momento para que te pasees por el Space Nivel. Y digo yo, ¿por qué no hombre de humo o...? Humaré. Mira, seguiré buscando el rastro de los bioterroristas subidos. ¿Por qué no pruebas a interrumpir otras operaciones del DUP por la zona hasta que sepa...? Vale, o sea que... Expulsa DUP distrito por distrito. Reduce su control completamente las misiones secundarias. Vale, o sea que tengo que hacer las misiones secundarias para que me dé esto, ¿no? Ya me parecía que había que hacer... ¡Oh, mierda! Ok. Someter. Vale, ya está, ¿no? Vale. Pues sí que tengo que hacer cosas secundarias. Lo que voy a hacer es... A ver un momento. ¡Oh! Que tengo aquí. Mira, aquí están las... Vale. Lo que voy a hacer es fuera de cámaras algunas cositas secundarias muy básicas. Lo que es mandarles un poco a la DUP por ahí. Y... Y dejaré libre un poquito el mapa. A ver un momento. El mapa, el mapa. Aquí está el mapa. Lo que tengo que hacer es quitar este... El DUP este. Vale. Yo creo que con eso ya bastará. Quitaré todo esto del DUP. Aquí no puedo pasar todavía. Y... Sí. Voy a quitar todos los de DUP. Yo creo que nos darán ya las misiones principales de este sector. Pues nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo. Si podéis compartirlo también. Y nada. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!